A ver, esta vergüenza del fútbol general es lo que aleja a Gallardo totalmente de la continuidad en River. O a mitad de año, o cuando termine el año que finaliza su contrato, estas son las cosas que lo alejan del fútbol argentino, esto queda claro. Es más, me dijeron la semana pasada que está ya arrepentido de haber seguido en River, de este tramo, de haber renovado por un año más. Por todas estas cosas que se viven día a día, está arrepentido.